¿Cómo esta situación y esta causa pueden llegar a ser de alguna manera un golpe político, un golpe a la imagen, en este caso para lo que vendrá, que son las elecciones 2019? Ricardo Rubier, bienvenido. ¿Cómo le va? Analista político de Rubier y Asociados. ¿Están ya midiendo esta cuestión, el impacto en la opinión pública de algo que ha sido hoy prácticamente el tema del día? ¿Cómo ve usted que puede impactar esto en la figura de personajes como Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo? Es decir, ¿en qué eran las mediciones, la recomendación siempre, los manuales, digamos? Conviene medir cuando la explosión se produjo, no en el momento de la explosión, sino después. Después. Porque un resultado da en el momento de la explosión y una semana después es distinto. Claro. Esto recién empieza, recién comienza. Como bien decía usted al principio, hoy hubo a la mañana o temprano, hubo una... todos los medios estaban ocupados de esta cuestión que indudablemente generó un gran interés. Después a la tarde tuvimos otra. Yo diría que hoy hubo una guerra mediática. Es verdad. Porque tuvo el tema Maldonado, se cumplió un aniversario, el atentado a la película sobre Maldonado. Exacto. Después el problema que parece que terminó mal la reunión en la Plaza de Mayo. Bueno. Sí. Todo eso es... El Senado con el debate para el dictamen por el laboratorio. Y de algún modo los cuadernos pasaron a la tarde a un segundo plano. Pero eso fue una lucha que se dio de comunicación. Con respecto a las preguntas suyas, vamos a esperar unos días. Vamos a esperar a ver cómo evoluciona esta situación, teniendo en cuenta que como se estaba planteando, a lo mejor tanto el tema de allanamientos como detención recién comienza. Claro, claro. Después de haber otras figuras. De todas maneras, le diría que... No le diría más que... Yo también estoy muy curioso en saber qué es lo que va a pasar y cómo esto lo mide. Lo que venía ocurriendo respecto al tema corrupción, que de algún modo durante todo este tiempo, todos estos años, se fue de algún modo neutralizando la noticia. O sea, la noticia sobre corrupción dejó de ser primicia para el promedio del ciudadano, digamos. Es como parte del paisaje. Claro. Otros temas ocuparon los primeros lugares para la opinión pública. Y esos otros temas fueron sobre todo la situación socioeconómica. O sea, aquello que está más a mano, que tiene que ver más con el interés propio del jefe de familia, el tema del trabajo, el tema del costo de vida, el tema del tarifazo. Esos pasaron a ser los temas prioritarios. De algún modo la corrupción. Y eso se ve en varias agencias que medimos. Los principales problemas, corrupción que había subido, volvió a bajar. Volvió a bajar. Porque fue superada por estas cuestiones. Claro. Ahora, en un nuevo escenario, o por lo menos con un nuevo caso, seguramente habrá alguna diferencia o probablemente haya alguna diferencia en esos términos. Le pregunto lo siguiente, pero tiene que ver con las figuras, ¿no? Y digo, Cristina Fernández de Kirchner es una de las personas a las que se mide habitualmente. Todo parece indicar que va a ser candidata en 2019. Y va a haber un lanzamiento, una especie de lanzamiento de aparición pública el próximo viernes. Todavía no se sabe si irá o no. O sea, que un acto desmata donde iba a estar presente e iba a ser oradora. ¿Cómo está construyendo en estos tiempos, respecto de lo que fueron las elecciones anteriores, Cristina Fernández de Kirchner, su figura como posible candidata a 2019? Bueno, lo está construyendo ahora desde el silencio. O sea, es indudable que ha adoptado una estrategia silenciosa, hablar lo menos posible, que tiene que ver con un criterio de comunicación. Y es que, bueno, si en este momento la comunicación, el escenario está invadido por el gobierno y los reclamos, la insatisfacción, el mal humor social, mejor no me meto dentro del escenario para no ser parte del despelote, perdón por la palabra, parte del despelote. Y eso lo adoptó y le generó cierto beneficio. En el sentido de que tuvo un crecimiento leve, pero un crecimiento de imagen, no demasiado pronunciado, pero un crecimiento. Y en la comparación entre la imagen positiva y la imagen negativa, siempre se menciona que la expresidenta tiene una base sostenida en el tiempo, un núcleo duro que permanece y que sostiene, y una imagen negativa que crece, o sea, crecentó en algún momento, no sé si ahora habrá bajado, y que no logra romper. ¿Esto se mantiene de esta misma manera? Bueno, la situación es la siguiente. Hasta el momento que nosotros vamos registrando es que todavía el techo, para ella, que es un techo electoral, que también se da en imagen, pero es un techo electoral, es un techo que todavía existe. De todas maneras, digamos, los mismos analistas, todos hemos sido sorprendidos desde diciembre a la fecha por la caída del oficialismo. Esa caída del oficialismo genera que, de algún modo, la Cristina Fernández de Kirchner como la principal opositora, sus valores, de algún modo, se hicieron más competitivos, porque bajó el presidente. Claro, claro. Al bajar el presidente, sus valores se hicieron más cercanos uno al otro. Por lo tanto, yo diría, en términos de futuro, habrá que ver cómo evoluciona todo, como para ver si ella puede romper ese techo en función de un eventual balotaje. Es decir que algo de aquello que perdió el oficialismo pudo haberlo cooptado Cristina Fernández de Kirchner. ¿Hay algún otro sector o algún otro personaje importante de los que se vienen midiendo que haya logrado cooptar o atraer ese votante o ese posible votante de Cambiemos que está desilusionado? Digamos, los que se desilusionaron del oficialismo, que habían votado Cambiemos en el balotaje y demás, fueron a parar a un refugio que es el no sabe o el no contesto. Que aumentó, seguramente. Que aumentó. Entonces, ese no sabe, no contesto es un lugar de refugio. En algún momento, cuando se acerquen las elecciones, van a salir de ahí. Es tarea nuestra saber a dónde van. Claro, claro. Y le pregunto por último, respecto de las instancias que nos han tenido desde diciembre a esta parte con turbulencias, tormentas, han cambiado de mención a lo largo de estos meses, esta situación económica que está viviendo la Argentina. ¿Cómo ha impactado, además de la baja en la imagen del presidente, en líneas generales en el gobierno y en la credibilidad, por sobre todas las cosas de la opinión pública? Sí, bueno, ha sido fundamental. Hoy el factor económico es un factor central. Económico, cuando hablamos económico, pensemos en el ciudadano medio, y no estamos pensando solamente en los indicadores de macroeconomía, en lo que sale en los diarios o en lo que se comenta por los medios. Si no, pensemos en algo mucho más inmediato, que tiene que ver con si le alcanza el sueldo que tiene, la incertidumbre sobre el trabajo, el que no tiene trabajo, conseguirlo, el que tiene un trabajo y quiere cambiar la posibilidad de cambiarlo. Pero eso mucho más concreto es lo que hablamos como socioeconómico y lo que está afectando. La relación de la economía y la sociedad, que es interesante también plantearlo como un tema general, hoy está rota. Interesantísimo. Ricardo, gracias por haber venido y esperamos los resultados cuando midan el impacto del tema de hoy. Muchísimas gracias. Que lo vayan muy bien. Tal vez.